Hola, soy Sara Sara. Hoy te traigo una cabala genial. A mí me encanta esta cabala. La verdad es que me encantan las cabalas con cosas naturales y este es un membrillo. Membrillo, amarillo como el año nuevo, amarillo como mi polo, amarillo. Amarillo, felicidad, amistad, alegría. Todas esas cosas simbolizan el recibimiento del año nuevo. Por eso todo es dorado, amarillo, colores de alegría. Bueno, en este caso el membrillo es un catalizador energético. Es una fruta muy astringente, es una rosácea, la preferida de Venus, afrodita. Eso es lo que dicen en la mitología antigua. Y esta fruta nos va a ayudar no solamente a hacer una limpia personal, sino también una limpia en la casa. Y hacer la medición de la energía por cada uno de los ambientes que nos interese medir. Entonces, ¿cómo se hace? De una forma natural. Además es tan linda y tan aromática que puede incluso ser un bonito arreglo para cualquier sitio de tu casa. Puedes poner uno o puedes poner ocho, ya que es un año ocho. Y luego puedes ver qué es lo que sucede para medir esta energía. ¿Qué es lo que sucede con el membrillo? El membrillo, ¿has escuchado eso de pasar el huevo? Hacer una limpia personal. Empecemos con la parte individual. El membrillo. Con las dos manos que representan el hacer, vamos a imaginar todas aquellas cosas que queremos hacer para el próximo año nuevo, ¿no? Para el transcurso del siguiente año también, para que todas las cosas salgan bien, para que todas las cosas sean hechas con amor, con decisión, definitivamente con efectividad y también con prosperidad y abundancia. Es muy importante que no solamente agarres con las dos manos el membrillo porque ya le estás pasando tu energía, sino que también lo puedas llevar a la altura de tu corazón. En la altura de tu corazón, tú vas a poder conectar más con el sentimiento, ¿no? En ese momento conectas. Si has estado muy triste, entonces entrega también la tristeza. Si quieres la felicidad que tanto anhelas, entonces prepárate para esa práctica de felicidad. Si lo que buscas es más valor para conseguir tus metas, pues entonces todas aquellas cosas que quieras aquí desde el corazón, ¿no? Pero muy importante es la visualización. Tienes que visualizar, tienes que conectarte con ese futuro, con ese horizonte al que quieres llegar para el siguiente año. Recuerda que siendo este próximo año, un año 2015, la sumatoria pitagórica es el número 8, que es un número de transformaciones, así que las cosas son posibles con un tiempo de paciencia, de esfuerzo y, por supuesto, de visión. Visión clara. Qué rico huele, me brilla, ¿no? Bueno, esta fruta aromática la vamos a llevar desde la cabeza y vamos a ir los pensamientos, trabajando los pensamientos, llenándonos de pensamientos positivos para el próximo año. Igualmente, la visión. Y así vas a pasar por cada una de las partes de tu cuerpo con esta fruta maravillosa que va a ayudar a canalizar toda la energía del cuerpo. Lo puedes hacer desnudo o desnuda, porque también puede haber mayor conexión con la piel. Y si no, también sobre la ropa, porque además es una cuestión simbólica, ¿no? Todas estas cosas ayudan porque son cábalas. Las cábalas son los medios por los cuales nuestra energía canaliza toda nuestra buena intención. ¿Válido? Absolutamente. Son herramientas. Así que una herramienta natural, el membrillo. Y la otra cuestión es, una vez que ya te has pasado por todo el cuerpo el membrillo, puedes dejarlo en un platito bonito, de repente le pones algunas semillas alrededor para que represente la abundancia y la protección, y vas a ir mirando, lo vas a colocar en un lugar específico de la casa, como por ejemplo la mesa de noche, y vas a ir viendo qué es lo que sucede en el siguiente tiempo. La siguiente semana, el siguiente mes, los membrillos duran bastante. Vas a dejar que este membrillo madure más ahí en donde estás, en donde lo has puesto a acompañarte. El membrillo lo vas a separar como si fuera cabeza, cuerpo y zona baja, ¿no? De la cintura para abajo, al centro del cuerpo y como si fuera la cabeza. Entonces, se va a ver reflejado, si estás con muchas preocupaciones, probablemente este membrillo pueda tener manchadito acá. Si tienes, este, has sufrido dolores de ovarios, estás preocupada por la fertilidad, entonces el proceso se va acá. Si has tenido dolores de estómago, quizás tienes algún malestar, entonces acá. Se dice que por la cualidad astringente de esta fruta, esta fruta se convierte en absorbente. Lo mismo con los limones. ¿Te acuerdas que se ponen a veces, este, collares de limones, creencia o no? Igual estamos haciendo algo por nuestra salud y por nuestra calidad energética. Entonces, este membrillo te va a hacer un indicador. Si se pudre, es porque hay cosas que tienes que trabajar. De repente tienes que hacer más deporte, de repente tienes que ir al médico para que puedas, este, tener una charla con tu médico y unos buenos consejos del médico, ¿no? Si el membrillo no se pudre y se seca, entonces se está haciendo su trabajo. Porque al secarse está absorbiendo toda la energía negativa y está limpiando y armonizando tu lugar. Entonces, con esta cabala del membrillo, me despido. Que tengan feliz, feliz, feliz y lleno de bendiciones este siguiente año nuevo. Ya, los quiero mucho.